Música Desde hace muchos años yo me dedico al cuidado de edición de libros y a la traducción de manera independiente y de una forma natural hace unos 10 años nació el pequeño sello que llevo adelante que se llama Viento de Fondo, es un sello local de Córdoba donde no solamente editamos libros sino también discos y películas, es un sello muy pequeño, hacemos pocas producciones al año, suelen ser complejas con participación de mucha gente y bueno siempre con la idea de cruzar escritores, músicos, artistas visuales, fotógrafos y cineastas. La poesía realmente está prácticamente fuera del mercado entonces la dinámica comercial no está en la visión de Viento de Fondo, son proyectos muy pequeños que terminan distribuyéndose casi de mano en mano, por supuesto los libros están en las librerías, en algunas librerías los discos están en disquerías pero trabajamos con libreros muy amigos y con circuitos de distribución pequeños pero sólidos también, trabajamos en mucha comunicación con otras editoriales independientes y esa es también la fortaleza de este sector, es un trabajo colaborativo comunitario cada vez más sólido, Viento de Fondo, la verdad está guiado por el propio deseo entonces me encuentro con algún proyecto que me entusiasme, en los últimos años tiene mucho que ver con la poesía, con la música y el cine entonces a partir de eso van aglutinándose voluntades y deseos para hacer libros y discos y DVDs, casi todos los libros incluyen un disco o una película entonces si, la idea es ese encuentro, ese cruce entre distintas artes, también en el convencimiento que la poesía se manifiesta en distintas expresiones artísticas y también en el enorme disfrute que provoca esa mixtura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!